Bueno, pues hoy tenemos nuestra segunda invitada de lujo en este curso de introducción a la música del siglo XX, la Fundación Copistas Acuario y la Academia Acuario. Bueno, le agradezco mucho a Arelis Benítez, quien es flautista, dominicana, investigadora, actualmente está terminando su maestría en España y nos va a dar esta conferencia tan importante porque hemos visto ya cómo surgieron todos estos movimientos de vanguardia a nivel mundial, principalmente Europa, y también, bueno, compositor como Darwin Aquino, que nos acompañaron la semana pasada, pero también es importante conocer cómo en nuestro país, pues esta vanguardia tuvieron su impacto. Exacto. Igual, siempre agradecer a la DEFAE, de la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura, también por todo el apoyo que nos han brindado en abrir estos espacios, que yo creo que ha sido sumamente provechoso para todos y todas. Bueno, dicho todo eso, Arelis, el espacio es todo tuyo. Hola, buenas, buenas tardes a todos. No los veo, pero bueno, sé que están ahí. Le puedo pedir que pongan la cámara, no son tímidos, aquí no son tímidos. Ah, no son tímidos, pero no sé, no se ve mucho, pero sé en el iPad y no, solamente veo tu cara. Así que vamos a por. Mi nombre es Arelis Benítez, como dijo Joel, soy estudiante del Conservatorio Nacional de Música de la Cátedra de Viento, específicamente de Flauta, con la profesora Laima, y también estudié Educación Artística en la Universidad Católica. Y aquí en España, estudié en Valencia, en un conservatorio en Alacuaz, y actualmente estoy cruzando la maestría en musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y voy a hablar un poco sobre lo que tengo de mi trabajo final de máster, que me toca entregarlo próximamente. Y lo tengo, pues, bastante avanzado. Solamente faltan cositas de redacción y tal, pero básicamente voy a hablar un poco sobre mi trabajo. Y mi trabajo es sobre la vida de Ninón Lapideta Pichardo de Browell, una compositora dominicana del siglo XX, sí, dominicana, cuando yo, cuando yo leí el nombre dije dominicana, pues sí, dominicana. Y básicamente yo llegué a ella porque tenía la intención de hacer un trabajo de máster que tenga que ver con la República Dominicana. Y luego me llegó la idea de que sea de una mujer, porque como todos sabemos, mundialmente ahora mismo se están haciendo muchas investigaciones sobre las mujeres compositoras y hay ya arrojado muchos datos, pero específicamente en la República Dominicana, no tenemos mucho en general, no solamente de la mujer, también de los hombres. Entonces, yo creo que entrando a Wikipedia vi su nombre y me pareció muy interesante. No porque, o sea, sí por ser mujer, pero también por el contexto donde se desarrolló y por todo lo que leí en las primeras biografías que vi en un blog, en internet y en Wikipedia, de que tenía un prestigio y un privilegio en su época. Entonces, me interesé por ella. Todo fue una aventura porque tuve que ir a la República Dominicana a buscar todo porque no hay nada en internet, solamente dos cosas muy vagamente. Y básicamente así fue como la aproximación de yo llegar a encontrarla a ella. Pues le pregunté a muchas personas y casi todas las personas que la conocían tenían que estar relacionadas con la composición. Entonces, ahora mismo yo le voy a desarrollar tres o cuatro puntos de mi trabajo y voy a comenzar un poco con el contexto. Entonces, la historia de la música dominicana durante el siglo XX. Desde la fundación de la República Dominicana hasta más o menos el año 1900, 1904, la música estaba más o menos establecida, pero todo lo que se hacía era arreglos de banda, música religiosa o música bailable. Entonces, a partir del 1904 hasta el 1912 se instauran cuatro escuelas de música en tres regiones de la República Dominicana. En Santo Domingo, con José de Jesús Ravelo, se instala una escuela de enseñanza musical. En Santiago, con José, José Olivio Garcías y Ramón Emilio Peralta. En Puerto Plata, con José, José María Rodríguez Arrezón. Entonces, hasta ahí solamente se enseñaba la música de manera muy pequeña, en una escuela, nada a grandes rasgos. En sentido general, hasta el 1940 es que empieza en sí, como toda la actividad, ya a mayor escala en cuanto a la música y en general en cuanto a la difusión del arte en el país. Entonces, durante la década del siglo XX, al principio, todo lo que tenía que ver con la producción ya masiva de música venía a República Dominicana por medios extranjeros, por artistas y producciones mayormente de teatro, ya sea ópera, teatro también. Así era que se consumía como grandes obras, grandes escenarios de la música. Poco antes de eso, todo lo que tenía que ver con música era relacionado con la religión, con música de banda y con música bailable. Santiago de los Caballeros fue una ciudad muy importante para la República Dominicana. Todavía es una ciudad muy importante, considerada la segunda capital de la República Dominicana, porque fue como la primera, la primera que se podría decir que organizó una agrupación de banda o de música a grandes rasgos, que podría decirse que fue la primera sinfónica de la República Dominicana. Pero también se hicieron otros grupos como Filarmónica Verdi, Quinteto Slava, Asociación Filarmónica Mozart, Conjunto del Maestro José Ovidio Garcías, entre otros. También Centro Lírico Rafael y Nelfonso. Eso voy a ir un poquito rápido porque es como solamente el contexto. Si alguien tiene una pregunta, que coge el micrófono y hable. Usualmente, Arelis, disculpa, usualmente lo que hacemos es que cuando alguien tiene una pregunta, levanta, pone la manito ahí en el Zoom y ya cuando tú consideres le puedo dar la palabra. Es que no los veo, solamente te veo a ti. No sé si es porque estoy en el iPad o porque solamente te veo a ti. No, pero cuando, bueno, yo te aviso si alguien levanta la mano. Sí, si alguien levanta la mano, tú me avisas y yo voy más o menos. Bueno, bueno, el otro tema que es importante es el contexto social y cultural durante la dictadura de Trujillo. El contexto social, se lo voy a deber, ustedes ya se lo saben. Vamos a hablar un poco del contexto cultural. Entonces, en sentido general, la dictadura fue un periodo bastante importante para la cultura porque aquí es el punto de partida para todo lo que tiene que ver con el arte dominicano. Se instalaron casi todas las instituciones que tienen que ver con arte y educación, por ejemplo. La economía también se dinamizó, la estructura del país también se organizó, más o menos. Y se consolidaron muchas instituciones, mucho, todo lo que tiene que ver con lo que es un Estado, también se consolidó. Entonces, en esta parte, todo lo que tiene que ver con Bellas Artes, Ministerio de Educación, Conservatorio Nacional de Música, todo esto inició a raíz de la dictadura de Trujillo. Pero hay que tomar un apartado muy importante, que es la parte de Trujillo con el tema de la identidad. Muchos sabemos que cuando Trujillo era muy, muy, muy nacionalista, entre comillas, pero era nacionalista en el sentido de que aborrecía todo lo que tenga que ver con la negritud y todo lo que tenga que ver con la blanquitud, él, eso era lo que le gustaba. Entonces, la identidad dominicana para él no era lo negro, era lo blanco. Entonces, en ese momento, él solamente quería recibir personas de otros países para blanquear la República Dominicana. En la música, fue muy importante en la dictadura de Trujillo porque él la usó como musa y también como difusora de todo lo que tiene que ver con la dictadura. Se sabe muy bien que él fue amante del merengue y todos los merengues que él, o la mayoría, la gran mayoría, por ejemplo, tengo un dato aquí que se hicieron, en ese periodo se hicieron 500 o así de merengues y casi 300, todos eran dedicados a Trujillo, al jefe, a la dictadura, a la patria, a todo lo que tiene que ver con esa identidad que Trujillo forjó y fomentó en ese momento. Entonces, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue muy importante también porque la República Dominicana estuvo como sede de refugiados. Algo que también tiene que ver con la blanquitud porque a Trujillo le interesaba eso. Personas que estaban huyendo de la guerra, de la crisis, venían a la República Dominicana, invertían y, bueno, se dinamizaba todo lo que tenía que ver con la República Dominicana. Se dice que en ese momento vinieron aquí entre 3.000 y 500.000 refugiados y que casi 39 eran artistas o arquitectos. Entonces, a partir de ahí, todas esas personas colaboraron a que también la cultura de la República Dominicana, todos los refugiados, se dinamizaron. Las instituciones instauradas por el gobierno y por el Estado en el periodo de Trujillo fue la Dirección General de Bellas Artes, que fue por un decreto en el 1940. el Orquesta Sinfónica Nacional, que su primer director fue el español Enrique Casal Chapí. En el 1941, el Conservatorio Nacional de Música, la Secretaría de Estado de Bellas Artes, el Coro Nacional, Teatro Escuela, Escuela Elemental de Bellas Artes. En ese momento, la Dirección General de Bellas Artes, conjunto al Ministerio de Educación, hicieron que se desarrollara todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte. Y, por ejemplo, en esa década, la literatura dominicana, en la literatura dominicana surgieron dos grandes movimientos de la poesía, que fue la poesía sorprendida, que casi siempre lo daban en el bachillerato, y el grupo del 1948. Siempre se trabajaba en conjunto. La Dirección General de Bellas Artes y Educación, creo que en un momento era un ministerio, estaba fusionado el ministerio, entonces siempre trabajaba muy de la mano. Otras instituciones que surgieron ya a nivel formal y también a nivel de Estado y a nivel ya privado en todo el país, está aquí una tabla, el Liceo de Claudio en San Cristóbal, la Voz del Yuna, el Conservatorio Nacional de Música y la Academia de Bánica, la Academia de Ondovalle, Elías Piña, o sea, ya el epicentro de la cultura y el arte no era Santo Domingo, era casi todo el país, se podría decir, que estaba bastante equilibrado, ¿no? Todo lo que tenía que ver con cultura. Entonces pasamos al otro apartado, al otro tema, que es el desarrollo de la composición de la música académica de la República Dominicana durante el siglo XX. Aquí tenemos un personaje muy importante, que es Enrique Casal Chapí, el español, madrileño, que fue compositor también y director. Este señor, cuando fue a la República Dominicana de director, dinamizó mucho todo lo que tiene que ver con la música y la composición. Él, aparte de ser director, él daba clase de contrapunto, de fuga, de análisis, de armonía, de composición, y se ve que fomentaba mucho todo lo que tenía que ver con la composición, porque tenía muchos alumnos, casi todas las personas de esta generación, incluyendo a Ninón, cogieron clase con Casal Chapí. Y dentro de los archivos de la Sinfónica Nacional, que yo en algún momento, cuando estuve en la República Dominicana, fui para mirarme el manuscrito, porque ahí fue que encontré el manuscrito de la cantata Abominación de la Espera, de Ninón, que es la cantata que analizo, me di cuenta que en los programas, revisando, ellos tienen un libro, que tiene todos los programas, de que ha tocado la Sinfónica Nacional. Y yo comencé a mirar los programas a partir del principio, cuando se creó la Sinfónica. Y se ve que en todos los programas había una pieza dominicana. En todos los programas se tocaba. Sinfonía número 5 de Betoven, Nocturno, criolla de no sé quién. Abominación de la Espera, de Ninón. En todo, casi en todo, yo revisando, revisé, la verdad que en muchos años, casi revisé del 1941, igual hasta el 1700, 1970, perdón. y casi en todos tenía una programación donde incluía una obra de un compositor dominicano. Que en ese sentido me parecía un poco, incluso impresionante, porque en la actualidad es muy difícil, difícil o no muy difícil, muy escaso, que incluyan composiciones nuevas en los grandes escenarios de la música. Pues siempre se estaba tocando, casi siempre, pues las mismas piezas, a menos que sea una orquesta suministrada por un ente privado y que haga un concurso y tal. O sea, todavía hoy en día no es muy frecuente que incluyan piezas de compositores nuevos en los grandes escenarios de la música académica. Entonces, a mí ese dato me pareció muy importante y lo tomé mucho en cuenta a la hora de esta investigación. Enrique M., dentro de la orquesta sinfónica, pues lo que digo, que el señor Chapi daba clases y uno de sus alumnos o algunos de sus alumnos fueron Enrique M. Ría Redondo, José Dolores Cerrón, Luis Menas, Enrique de Machado, Manuel Marino Menino. Estos, que están aquí a la izquierda, ya tenían experiencia, esos compositores. Entonces, por ejemplo, Luis Mena y Cerrón ya tenían algunas obras que estaban más o menos formales dentro de la música académica y bueno, pero aún así, pues esta gente cogía clase con Enrique. Luego, venimos como por décadas. Perdón. Ya está. Entonces, en la década del 1950, empiezan a utilizar las técnicas de los sismonacionalismo, impresionismo, decafonismo, pero empiezan así, vagamente empiezan. Pero fue hasta la década del 1960 que Manuel Simón introduce la técnica de lo decafonismo. porque Manuel Simón fue a un viaje a Estados Unidos y en Estados Unidos por lo general lo que hacían los compositores hasta antes de Chapin, que fue como uno de los primeros compositores que se puede decir que que daba clase de composición, antes de eso lo que hacían los compositores que viajaban mayormente a Estados Unidos, compraban libros y lo llevaban. Y todo era autodidacta. Entonces, Manuel Simón en ese momento viajó a Estados Unidos y compró el libro de Vicente Perichetti y también conoció a este señor y compró su libro también que se llama Estudio Incontempón 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 Cabe destacar que quien tradujo el libro de Perichetti fue Margarita Luna y pues en la década del 1970 ella comienza el movimiento pluralista con Manuel Rueda y ella es la que hace la primera obra de corte con la técnica del dodecafonismo que se llamaba Cambiante en el 1969 hasta ese entonces todo era un poco autodidacta como lo mencioné anteriormente entonces a partir del 1972 estudiantes de la cátedra de composición del conservatorio que en ese momento era Manuel Ruedas quien daba composición perdón Manuel Simón todos los estudiantes de la cátedra del conservatorio usaban mayormente también la técnica de lo decafonismo estos son Leticia Pérez ahora María del Rosario y Fausto Vizcaíno algunos de los estudiantes que están en la cátedra de composición en ese momento y llegamos al apartado de compositoras dominicanas hasta que no conocí a Ninón yo sí que conocía a Aura a Leila Pérez Ana Silva pero la más mencionada y la más destacada Margarita Luna entonces aquí tengo algunos Margot Roja es un personaje que aparece vagamente como la primera compositora justo antes incluso del inicio de la Sinfónica Nacional este dato todavía estoy recolectando información pero aparece en algunos libros de que antes de de todo lo que tiene que ver con la Sinfónica porque la Sinfónica marca un punto de inicio que ahí ahí es que comienza todo lo que tiene que ver con la la composición académica formal entonces antes de eso aparece Margot Rojas quien fue una compositora autodidacta que estudió piano con profesores particulares pero tuvo la suerte de poder estudiar en Italia y en Italia incluso ganó una competencia con pequeñas obras que compuso ella y ganó medalla de oro en una competencia en Italia y aparece esa señora y luego está pues Julia Lica que no tengo obras de ella todavía estoy recolectando Margarita Luna que es muy destacada es la primera que escribe con la técnica de lo decafonismo escribe tiene un repertorio muy muy grande incluso más grande que que Ninón ahora Marina del Rosario Leira Pele y bueno ya nací hasta hace hasta hace poco estaba con vida y que fue mi colaboradora para el TPM ella me dio bastante información sobre Ninón porque como era compositora y pues tenía bastante información también sobre sobre Ninón entonces Ninón La Piereta Pichardo de Brauer nació en Santo Domingo el 4 de enero de 1907 su es su madre no su padre perdón es francés de origen francés vino también de Francia por ese periodo y su madre dominicana se casó con un con un comerciante francés entonces todo está todo se quedó ahí en Francia más o menos no pero es dominicana entonces en su primera etapa de composición más o menos ella escribía criolla baile tradicional pues lo que se componía canciones lo que se componía en ese momento o sea casi todos los los compositores comenzaron por esto criolla baile tradicional y canciones sus obras fueron interpretadas en conciertos congresos y demás escenarios nacionales e internacionales hay que destacar que Ninón conjunto con la composición hizo su papel de de instrumentista ella daba gira de piano por el país salía a Estados Unidos a tocar una de sus obras fue varias obras de ellas fueron interpretadas a nivel internacional entonces la verdad es que la señora era famosa en su época y tiene un papel muy importante como gestora porque ella hizo el interin que es la asociación internacional no interin intercambio artístico internacional ella era como una agencia de artistas ella gestionaba solistas de fuera asimismo gestionaba que otros solistas de República Dominicana salgan y también la asociación pro arte de la ciudad Trujillo que no es el pro arte que conocemos actualmente si existe no sé si todavía existe entonces la asociación pro arte ella también fue fundadora y directora casi que hasta su muerte a nivel de composición ella estudió piano con profesores internacionales particulares y luego entró a muy tempranidad muy tempranidad al liceo musical que no la querían dejar entrar porque era muy pequeña y siguió sus estudios en el liceo musical luego cuando llega a casar el chapí es que coge por primera vez toma por primera vez la clase de composición y su primera obra después de tomar estas clases es la obra que yo analizo que es la dominación de la espera su obra más célebre la más tocada y de la única que tenemos grabación de la única que yo tengo grabación porque sé que en en algunos escenarios como en la UAS una vez por el día de la no violencia contra la mujer le hicieron un homenaje y tocaron su cuarteto que también es de uno de los más populares y la verdad es que yo no encuentro fui al archivo al archivo nacional de la nación al archivo de la de la de la sinfónica y el cuarteto no aparece porque lo quería también analizar y todavía no he dado con con el tengo pendiente de que de que aparezca en algún momento porque ha sido tocado y en el dos mil cuatro dos mil sí dos mil cuatro en el Santiago le hicieron un homenaje también a ella y tocaron cuatro o cinco piezas de ella y tampoco he podido dar con con esas piezas entonces eso alguna de sus obras la señora evidentemente Ninón tenía un privilegio el privilegio de en ese momento tener un apellido francés y luego de casarse con un francés que era comerciante y que aparecía en en la revista social de de república dominicana que ahí solamente aparecen las familias pues preponderante con dinero con estatus entonces ella tenía evidentemente un estatus y por su antecedente de que su papá era francés también tenía un estatus me parecía me chocaba mucho que en realidad con todo lo que yo he dicho de ella en realidad era una persona popular en su en su época y no hay ningún dato de que pasó algo indecoroso o de que ella no pudo hacer nada siempre todo era bueno ella hizo eso ella hizo lo otro se iba de gira por todo el país y su obra fue tocada a nivel en Londres por ejemplo esta obra que está aquí la suite arcaica estrenada en el 1944 por la Revisi de Londres también tiene una obra que fue editada por una editorial de Estados Unidos entonces la señora tenía bastante fama en su momento y todo esto claro por el contexto y por el estatus que tenía porque no cualquier mujer en la época de Trujillo podía dedicarse a componer algo que no dije en el apartado de las compositoras casi todas las compositoras antes de ser compositoras ejercían como educadoras y en el momento de que se abrió la etapa de la composición en la República Dominicana todas las educadoras se hicieron compositoras fueron a las clases de composición y más adelante se fueron compositoras se estrenaron obras y todo o sea que la verdad es que esas profesoras que veían la oportunidad de coger clases de composición y por lo que he leído no le pusieron ningún inconveniente ninguna traba porque todos sabemos que en la época de Trujillo con la mujer había un tema entonces creo que en este sentido la composición la llegada de la Sinfónica Nacional ayudó mucho a que se abra todo el tema de la composición y vemos como las mujeres a mediada una escala podían hacer música y componer entonces aquí yo comenzamos con todo lo que tiene que ver con los antecedentes de la cantata aquí empieza aquí empieza mi análisis en teoría entonces para yo analizar la cantata yo me 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 basé en en tres perspectivas bueno no me basé sino me me empapé de tres perspectivas que es la cantata de la primera cantata que fue la cantata que se hizo en Italia al final del siglo diecisiete principio del siglo dieciocho y todo el siglo dieciocho todo el barroco la cantata española y la cantata en el Caribe y América del Sur porque primero la cantata italiana porque Ninón en su obra escoge la estructura la primera estructura de una cantata de la primera cantata italiana que es un recitativo área una pieza bastante corta la pieza de Ninón dura siete minutos siete minutos y algo y claro para yo poder analizar esta obra en Italia necesitaba un contexto yo podía coger el contexto del barroco tardío que fue cuando Bach que hizo mucha cantata pero al ver que ella coge específicamente esta forma yo dije bueno voy a tener que irme más hacia atrás todavía entonces básicamente la cantata es una composición para para voz y acompañamiento también se puede decir que es una composición vocal con forma de variación estrófica con un acompañamiento de bajo a partir del bel canto la temática se sustentó más en la historia dramática y pastoral antes la temática eran pues cualquier temática cualquier cosa que tenga a cualquier letra le ponían música básicamente entonces en el barroco la cantata fue una forma un género musical muy popular y se decía en todo lo que he leído se decía que era muy popular dentro de los músicos porque la cantata al principio fue creada con una licencia para los compositores para que los compositores hagan lo que quieran a nivel armónico evidentemente porque a nivel de forma al principio la forma era licitativo y luego a partir de Bach es que se empieza a hacer una estructura formal porque antes no había ninguna estructura todo era lo que los compositores querían poner pues eso ponían y a nivel armónico se experimentaba bastante entonces se decía que la cantata incluso era una música para los músicos porque no todo el mundo la entendía en este sentido en Italia se usaba mucho en cantos pastorales dramáticos y se usaba mucho también para gusto popular o sea para hacer música popular sin embargo en Alemania con Bach y toda la reforma luterana se hace más para lo sagrado para la iglesia entonces antes de Bach todo era un arroco mango se puede decir no un arroco mango sino que era una forma muy libre la gente hacía lo que quisiera o sea los compositor hacían y a partir de Bach se empieza a establecer una estructura más o menos y la estructura más usada es área recitativo área que la última área es un área de campo que también se establece en en la en la de Bach que es básicamente una forma ABA y luego también se hacía la tendencia de recitativo área recitativo área recitativo área o recitativo área recitativo y así se iban dando las cosas también a partir del periodo de Bach se introduce lo que es el coro se introduce el narrador se introducen muchas cosas que antes no se usaba y por ejemplo la primera cantata de la de Italia se hacía solamente para voz solista y acompañante en ese momento el acompañamiento era muy pobre era instrumento frotado y un instrumento de viento y se iban alternando entonces la cantata española ¿por qué la cantata española me sirve a mí para mi análisis? mirando así bueno lo primero que uno pone ahí en un análisis es la armonía que es bastante importante y en la armonía yo veo que hay una cadencia andaluza que más adelante la voy a explicar y me doy cuenta a través de esa cadencia que la la partícula o sea abominación de la espera tiene españolismos o nacionalismo español andaluz o sea tiene característica de la música española del nacionalismo español de andalucía de la región de andalucía entonces a raíz de eso yo pienso investigar cómo eran las cantatas en españa y resulta y acontece que la cantata la primera cantata la cantata típica de españa era una cantata para voz solista y acompañante casi siempre la mayoría de veces entonces dije tiene sentido porque también la cantata del niño es para voz solista y acompañante o sea se nota la influencia de la cantata española ya sea por la armonía y luego por la forma pero España en cuanto a la cantata que pongo la cantata del siglo XVIII tiene una particularidad que es que no fue muy popular la cantata en España porque existía un género parecido que era de España que es el villancito que básicamente era estribillo y copla la alternancia de estribillo y copla y copla era lo mismo se podría decir pero sí que es verdad que en algunos manuscritos de conventos de iglesias y mayormente también en España se hacía mucho la cantata de manera privada entonces sí que en iglesias y sitios así se encontraron un manuscrito y lo que pasa era que tenía otro nombre tenía cantada no se llamaba específicamente cantata sino cantada como pongo aquí en la como específicamente en la biblioteca nacional de Madrid aparecen 23 obras para solo y acompañante con el nombre de cantada que tienen la misma estructura que una cantata y también en la misma biblioteca aparecen libros que contienen también cantata española para voz sola y continuo y la estructura de la cantata se caracterizaba por la mezcla de tonos y villancicos tono también era otro otro género de España y al final se mezclaba mucho todo lo que tenía que ver con copla estribillo y también elementos típicos de la cantata italiana que era recitativo y aria entonces tú podrías tú veías una cantata española que tenía copla estribillo recitativo aria y así entonces antecedentes de la cantata en el contexto del caribe y américa del sur en américa en chile hubo un acontecimiento importante sobre la década de los 60 70 que a nivel social pues había una crisis y surgió un fenómeno que lo protagonizó la cantata popular se hicieron muchas cantatas populares con cortes sociales y políticos y en toda latinoamérica también surgieron varias cantatas de ese mismo nivel con cortes políticos y sociales aquí podemos ver algunas de ellas eh en Cuba hay un grupo muy importante que es el grupo renovación musical dirigido por José Arderbol que es un compositor catalán este señor hizo un grupo de composición y básicamente se dedicaron solamente a hacer cantatas o sea ellos eran expertos en hacer cantatas entonces hacían diversas cantatas que también son muy parecida a la cantata es muy parecida a la cantata de Ninón a nivel armónico y de forma porque se consideran un grupo neoclásico pero usan técnicas modernas en cuanto a la sonoridad en cuanto a la armonía entonces eso mismo pasa en la cantata de de Ninón que ella usa una neoclásica la obra pero la armonía que usa no es neoclásica una mezcla de 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 la vanguardia musical en este sentido porque no se puede específicamente si uno usa dodecafonismo serialismo nacionalismo creacionismo no usa una armonía bastante con con mucha con mucha tensión y cosas que no era tan verdad como el el clasicismo entonces aquí voy a hablar un poco ya sobre lo que es la obra en sí la obra está compuesta sí sí Arelis no sé si estarías de acuerdo con que antes ya ya para abordar el análisis y hacer una sección de preguntas hacer un pequeño receso de cinco minutos y ya entonces entramos de lleno al análisis como tal perfecto alguien tiene alguna pregunta sí también hasta ahora sobre el contexto sé que fui muy rápida y di pincelada porque en realidad me quiero centrar más en lo que el análisis pero básicamente es un poco del contexto de la obra y de y de la compositora no bueno bueno si no hay preguntas vamos a hacer un proceso sin miedo señores y nos conectamos a las siete y cinco si les parece entonces a las seis y cinco vale siete y cinco sí super ok volvemos del receso estuvimos conversando un poco sobre y las obras donde están el próximo libro de nuestra autora sobre la música dominicana del siglo veinte bueno vamos a seguir el análisis Areli todo tuyo el escenario entonces a partir de ahí ya vamos a comenzar todo lo que tiene que ver con el análisis de la obra y vamos a dar un pequeño contexto sobre la obra en sentido general fue compuesta en 1941 y estrenada por la sinfónica dos años más tarde en 1943 es una obra es la única la única cantata de la compositora y también la obra su obra más importante la más tocada todos los archivos de la sinfónica esa obra igual se ha tocado solamente la sinfónica más de 20 veces la letra es del escritor dominicana Héctor y el manuscrito que yo tengo como había comentado anteriormente es el de la sinfónica nacional hay una versión para voz y piano también que yo la tengo y también lo conseguí en la sinfónica nacional y la única edición que tenemos y la grabación es del proyecto de Refidonza Refinería Dominicana de Petróleo titulado Clásicos Dominicanos este proyecto tiene siete tomos y en el que está incluido Ninón es en el Clásico Dominicano volumen 2 el texto hace referencia un poco a lo que tiene que ver con con la espera relacionado con la muerte y con el presente entonces aquí vamos a ver un poco el texto no sé si se ve muy bien si lo pueden apreciar muy bien pero yo hice tres versiones primero está el texto original el poema original que el poema original está compuesto por cinco estrofas y treinta y treinta versos es el poema original el que escribió y luego tenemos el texto que está en la edición que yo tengo que es la única edición de la obra que está compuesto por cuatro estrofas y por treinta y siete versos y luego tenemos la transcripción porque me di cuenta que hay unos versos dos versos por lo menos que ella no lo no lo hace entonces hice también un texto de la transcripción de lo que está en la grabación que que tengo específicamente por ejemplo la estrofa número cuatro en el texto original del poema es la que no está que no existe son dos versos que tiene solamente y luego en el texto de la edición hay dos versos que es que ni que se repiten que ni que en la interpretación de la obra no no se hace entonces básicamente son la diferencia son dos versos entre la edición y la transcripción y frente al texto original es una estrofa y también se le agrega en el texto original se le agrega dos versos que se que son repetidos o sea la espera la espera y la del espera que soy ciega no se ve bien de los nezos que nos ligan entonces yo hago una tabla con la estructura pongo los versos estructura secciones compases antes de seguir tengo que citar que esta obra tiene una particularidad que por eso tengo el antecedente de la cantata italiana y de la cantata española la particularidad es que esta obra es una obra del siglo XX pero tiene características de la primera cantata de Italia de finales del siglo XVII del principio del siglo XVIII entonces una una de las características es que es para voz solista y acompañante que también es típico de la cantata española la otra característica es que está dividida por secciones contrastantes y estas secciones están clasificadas por letras A, B, C, D E, F, G y la tercera es que tiene una forma R.A recitativo área esas son las características que son particulares porque una cantata del siglo XX que use esas formas de la primera cantata italiana un poco bueno no es raro pero sí que es verdad que teniendo un Bach que hizo cantata ya con corales y con una forma área de a capo era como más fácil coger más de Bach que del atrás pero bueno ni no ha decidido que sea de atrás entonces en la estructura tenemos que empieza con una pequeña introducción un recitativo que también lo podemos llamar tema una área que lo podemos llamar desarrollo y una prima que se puede decir que es recapitulación tenemos también las tonalidades por las que está en la menor pero bueno va a re menor a do mayor a sol menor a si de mayor o sea recorre algunas tonalidades entonces ahora voy a comenzar voy a voy a vamos a escuchar la obra primero y luego vamos a ver pues algunos detalles de la prestitura y del análisis son cinco minutos me saca las siete y después de la espera y dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, por ejemplo, aquí sigue. Todas esas notas son notas de grado conjunto y al final es que hace el exacto intervalo. El acompañamiento en todo el recitativo es muy sencillo. Un acompañamiento sencillo, ligero y mayormente en toda la obra quien da la armonía y quien da todo el acompañamiento siempre es la parte de las cuerdas. La parte de las cuerdas que siempre están en el acompañamiento. Los vientos aparecen, se van, aparecen, se van, pero las cuerdas siempre están presentes en toda la parte de la obra. Entonces, la sección A comienza con algo muy característico también de toda la obra. La cadencia frija la vamos a ver en toda la obra. Ella utiliza mucho este recurso. Entonces, aquí, por ejemplo, en la sección A. Ah, otra cosa. Todo lo que está con color lila son los cambios de compases. Si ven esto, cambio de compase. Entonces, la sección A está compuesta por dos cadencias frijas que son muy importantes. Esta cadencia frija, por ejemplo, aquí comenzamos con un re menor y luego vamos a un sol menor siete que es un cuarto y un quinto. Aquí abajo y luego un cuarto otra vez y un quinto. ¿Qué pasa aquí? Esta cadencia frija, aquí lo que está haciendo es aportando sonoridad, una sonoridad dramática. Entonces, aquí hacemos una relación simbólica entre la música y la letra. Todo lo que dice aquí y apoyado más también por estas corcheas que dan los violines que le aportan también dramatismo, importancia a esta parte de la letra. Que, bueno, me voy a acercar porque no sé qué dice. Testadura, testadura raíz de las malas hierbas respetadas hasta por el fuego. O sea, es una letra bastante dramática en realidad. Y aquí comienza, luego de la cadencia frija, un enlace con un acorde disminuido. Ella empieza la pieza con un acorde disminuido. Tú dices, ¿esto va a ser chilling? No, no va a ser chilling. Pues ya empieza la pieza, la menor, disminuido, dominante, disminuido, dominante. La verdad es que la pieza tiene mucha tensión y eso se relaciona mucho a la letra de la pieza. Entonces, hasta aquí, por ejemplo. Aquí empieza, me quedé aquí, entonces aquí empieza todo lo que tiene que ver con el enlace. Este enlace aparece en todas las secciones. En todas las secciones aparece el enlace y todos tienen mayormente signo de agógica, si es acelerando o ritardando. Y tienen el mismo gesto, aunque no tengan las mismas notas, pero todos los enlaces tienen el mismo gesto, que es un gesto de pequeña, una pequeña pausa. Para comenzar otra vez la siguiente sección. Si quieres, lo ponemos aquí otra vez. Vamos a poner el audio hasta la sección B. Y así más o menos van viendo todo lo que acabo de decir. A ver cuándo se termina la sección B. O no. A ver cuándo se termina la sección B. Ven, ahí se dieron cuenta. La parte que solamente se queda el instrumento es una parte de tensión y con la dinámica hace más a, bueno, hace referencia como a que se va la tensión, en realidad sigue porque la mayoría de veces se mantiene el mismo acorde. Hace tensión y con la dinámica baja para entrar a la otra, en este caso a la primera sección, que es la sección A. de las malas tierras, respetadas por el pueblo. Aquí también lo vuelve a hacer, o sea, no tiene, en este caso, un momento. En este caso, los enlaces, si nos fijamos en los enlaces, no son iguales, este ritmo aparece bastante, el de hacia abajo, la nota que va hacia abajo. Por ejemplo, en el primer enlace, que es para la primera sección, aparece este gesto, es el mismo, o sea, la sensación auditiva es la misma, la de tensión y luego descanso. Por ejemplo, aquí, que es el otro enlace, no tiene la misma estructura rítmica ni melódica, pero la sensación es de tensión y descanso. Entonces, la sesión B es una sesión igual, letras, melodía, una melodía simple. Aquí, en el recitativo, una melodía simple. Mayormente el recitativo lo hacen, es como la parte poética, es donde se avanza la obra, donde se dice casi todo el texto. Y es muy característico por los cromatismos también. Esos cromatismos que hay aquí, este que está aquí, este que está aquí también, que lo señalo, son muy característicos también de la canta italiana. Este cromatismo específicamente en el recitativo. Entonces, todo el recitativo es algo simple, con la armonía hay mucha tensión, pero a nivel melódico, algo tranquilo, con silábico, que todo se entiende. Y que los mayores saltos a nivel melódico los tienen siempre al final de los versos. Aquí se mueve mucho y se alterna mucho todo lo que tiene que ver con los compases. Si vemos aquí, utiliza muchos compases ternarios. Soy octavo, tres cuartos, aunque aparece cuatro cuartos y tal. Pero esos compases son también, esa alternancia de compases es muy típico de la música española específicamente. Aquí vemos también el cromatismo, el cromatismo, pues cambia también de modula, cambia de tonalidad. Entonces viene el próximo enlace, que no tiene igual que la otra, que como dije anteriormente, no tiene lo mismo que los otros enlaces, pero la intención, el gesto es igual. Entonces todo el recitativo es sencillo, una armonía, un acompañamiento suave, de modo silábico, y termina con un quinto, con un quinto termina en realidad, porque ya el primero es la anacruza del área. Entonces vamos a escuchar hasta el área, todo lo que tiene que ver con el recitativo. ¡Gracias! 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 La música en realidad hay tensión, pero relajado. Y aquí comienza el área, que yo le llamo desarrollo también. En la tabla que puse también le llamo desarrollo, porque aquí empieza la mayoría de modulaciones, las grandes cadencias. Y en general, algo característico de las áreas es que es totalmente contrastante con el recitativo. El recitativo, lento, silábico, con pausa. El área, todo lo contrario. El ritmo, por ejemplo, el ritmo en la área se avanza. Antes que veníamos trabajando con el acompañamiento, acompañamiento de negra. Mira, justamente en este enlace, aquí vemos acompañamiento de negra y de blanca. Y justamente al comienzo del área, ¿qué vemos? El acompañamiento rítmico más pequeño, semicolchea. Y entonces todo el área va a tener un acompañamiento rítmico que nunca para, que es como el motor de semicolchea y, en algunos casos, de tresillo. También algo particular del área es que el área es considerada como la parte musical. Aquí es donde el compositor pone la mayor complejidad armónica e incluso a nivel vocal también. En muchos melismas, más potente la voz, en figuras más largas para tener más vibrato, para tener más intención. A diferencia del recitativo, que las figuras son más cortas porque son silábicas. Aquí no, aquí figura más larga a nivel vocal para que tenga más potencia, para proyectar más. Y el área, por ejemplo, comienza con un primero. Y luego sigue de un séptimo y un primero, que es una cadencia flamenca. Aquí el giro plagal no va. No tachamos. Es igual que esta, una cadencia flamenca o del modo fijo. En esta parte que vemos aquí, mira, termina, el enlace termina en un quinto. Tenemos en un quinto y comienzamos con una cruza de un primero. ¿Qué pasa? Hay una relación entre la canción, la letra y la música. ¿Qué dice la letra? Espera. ¿Y qué ya hace la compositora? Pone una negra y un calderón. Espera. Y dice, abomino de ti. Esa palabra tan fuerte, con un significado tan fuerte, ¿con qué? Con un acorde disminuido. 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 Disminuido siete. Y con esta cadencia que es bastante representativa del modo flamenco, que es un séptimo primero. Dice, espera, abomino de ti. Descansa en un primero, con nota larga también. Entonces, esta parte es como fulminante. El área comienza fuerte porque hay una relación entre la música y entre la letra bastante, bastante significativa. Toda el área, toda el área tiene en la parte de la voz esta parte que es todo el floreo. Todo eso floreo. Y aquí es donde aparece la diferencia de los versos. Que hay dos versos que ella no lo hace. Ella solamente hace uno y en vez de hacerlo los dos, lo que hace es que alarga. Entonces, abajo yo pongo un poco la letra de lo que va. Igual no se entiende mucho, pero sí. Hay algunas cosas que no vienen al caso porque esta es como mi análisis. O sea, no es el análisis que yo voy a mostrar en el trabajo. Por eso tiene mucho escrito y muchas cosas que quizá no se entiendan. Entonces, aquí vemos lo que digo. Todo el acompañamiento rítmico. ¿Qué decíamos? A comparación con el recitativo. A comparación con el recitativo. Mira el acompañamiento del recitativo. Por ejemplo, aquí. Negra con puntillo, negra con puntillo. Algunos tresillos, negra con puntillo. Solo acompañamiento de nota larga. Aquí en el área no. Aquí vemos todo. Semicorchea, trecillo. Por ejemplo, hacer semicorchea nunca para. Siempre hay semicorchea, siempre hay trecillo en toda la parte del acompañamiento. Igual. El enlace con el mismo gesto, con la misma intención de descanso. Aquí surgen casi todas las modulaciones. El área. Y el área es que están todas, casi todas las secciones. Esta vez de la sección C hasta la G. Igual sigue todo lo que tiene que ver con la alternancia de compases. Esto es bastante característico. Un momento. Bastante característico de la música española. Entonces, aquí vemos la relación que la compositora tiene entre la cadencia flamenca, séptimo, primero, con la palabra abominación. Aparece. Aparece. Lo siento. Aparece lo mismo con la palabra abominación aquí y aquí, por ejemplo. Al principio. Abominación. Abominación. Abominó de ti, perdón. La misma armonía. Aquí hace relación entre música, otra vez, y armonía. Que es muy importante. Que siempre, por lo general, las cantatas tenían la misma estructura del poema. En este caso, no tiene nada que ver porque tiene cinco estrofas y la sección en ninguna se corresponde con las estrofas. En la mayoría de los casos lo que pasa es que una sección es una estrofa, otra sección es otra estrofa. En este caso, no. Incluso ni los versos están relacionados porque cada sección tiene versos diferentes. En la mayoría de ocasiones lo que pasa es que tienen también los mismos versos o van cambiando por las secciones. Aquí ella pone las secciones y lo que hace que se diferencie una de otra es el enlace. Cuando aparece este enlace que no hay voz, solamente es acompañamiento con el mismo gesto, es lo que te indica que viene otra sección. Aquí también las secciones se van acortando. Cada vez más, la primera sección tenía dos compases, la segunda sección tenía un compás y medio. Ahora, por ejemplo, tiene un compás, esa sección. La sección, el enlace, perdón, de la sección E. Y aquí, por ejemplo, la sección F, que es la última, 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 no, la última no, la penúltima sección, es muy importante. Incluso miren la sección F. Esto que está aquí es el enlace, solamente eso. Es el enlace, o sea, yo no lo puedo, yo igual lo digo, no, no es el enlace, porque no, la mayoría de enlaces que vemos anteriormente tiene un compás, pero tiene el mismo gesto de descanso. Aquí paramos y comenzamos otra sección. Incluso este enlace recae justamente en la sección, pero si nos damos cuenta, aquí hay un calderón. O sea, todo el enlace tiene un calderón y luego es que empieza la música que dice solo. Entonces, tiene la misma intención que es de separarlo, de poner un pequeño descanso para comenzar la otra sección. Esta sección tiene aquí esta parte, toda esta parte. Entonces, esto, esto, esto que está aquí fue lo que me hizo darme cuenta de que la, 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 de que la pieza tenía españolismos. Porque eso es, eso, esto es la, la, la cadencia andaluza que es un primero. Séptimo. Sexto. Sexto, sí. Quinto. Son acordes mayores, todos, y en realidad su función es más melódica que armónica. Porque la, la, la función es que es un tercer acorde descendente. Hace esta función. Este movimiento, justamente en el bajo. Re, do, si bemol, la. Movimiento descendente. Una cadencia andaluza de regla. Yo dije, ah, una cadencia andaluza, tengo que empezar a, a mirármela. Porque yo no tenía ninguna idea sobre la, la armonía de la música española. En este caso de, de, de Andalucía. No tenía nada de idea. Y empecé a investigar, 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 investigar. Y después que me di cuenta del modo flamenco, de la cadencia andaluza. Aquí el modo flamenco es un frigio mayorizado. Un frigio que tiene su, el primer, la, el, la primera nota. El primer acorde sobre la primera nota mayor. En vez de tener lo menor, lo tiene mayor. Y, básicamente, es el, el, lo mismo que un frigio mayorizado es el modo flamenco. Entonces, a raíz de esto, esto, esto pasa siete compases antes de la última sección. Si se fijan también, la última sección tiene un enlace cortico, un compás. Se podría decir incluso también el, el cardenón. Entonces, la segunda sección, en la última sección, perdón, es donde comienza la recapitulación. ¿Por qué recapitulación? Yo, al principio del análisis, solamente lo analicé, dije, es un recitativo y un área. Ya. No, no le voy a poner más. No, no le voy a poner si hay desarrollo, si hay A, si hay B, si hay. Pero lo que pasa es que la pieza es tan corta que es bastante complicado como tú decir, esto es esto, esto es lo otro. Yo, a partir del primer motivo que es este, a partir del primer motivo que se desarrolla en todo el recitativo y que luego yo dije, oh, pero el primer motivo se repite aquí. Entonces, yo dije, esto, esto se puede poner como motivo A1, porque incluso aparece en la, que aparece en la recapitulación, la recapitulación que como aparece en la tonalidad de la obra, la menor. Tiene las mismas notas, incluso el mismo salto intervárico, la A2. Entonces, toda esta recapitulación, a diferencia de la sección A, porque la sería A', la diferencia es en acompañamiento. Tiene un acompañamiento, tiene un acompañamiento más movido, con partes rítmicas más pequeñas, porque estamos en el área, en el otro, en donde aparece el A1, está en el recitativo, que es el acompañamiento de más largo y más tranquilo. Igualmente, aparece otra vez, como en el recitativo, que había mencionado el cromatismo, aparece aquí también, pero con otra, con una forma rítmica más pequeña. Aparece cadencia frija, esta cadencia frija antes, muy antes de el final, por ejemplo. La cadencia frija también es una parte, es, la puedo tomar de las dos maneras, porque en el barroco se utilizaba mucho la cadencia frija, bastante. Ya que en el barroco fue que más o menos se estableció todo lo que tiene que ver con la tonalidad, antes de eso todo era modal, pues se utilizaba mucho la cadencia frija. Y esta obra es una obra que da referencia al barroco, pero también en el modo flamenco, por la parte de las características del nacionalismo español que tiene esta obra, o españolismo, también podemos ver la parte de la cadencia frija como algo también fundamental en el modo flamenco. Entonces, yo la puedo coger desde las dos vertientes. En este caso, yo la cogí desde las vertientes del modo flamenco, porque vemos una gran, gran, gran cadencia, que fue la que le mencioné anteriormente, que hace mucha característica, ¿esto dónde está? Hace mucha referencia a todo lo que tiene que ver con el españolismo. Y yo dije, lo voy a tomar, porque también a nivel auditivo no se nota que es muy española la obra. Porque lo que pasa es que ella usa una armonía bastante moderna, bastante barbandista, porque eso es lo que pasa. O sea, ella me está mezclando todo, todo me lo está mezclando. Y en ese sentido, acabamos aquí, por ejemplo, después de la cadencia frija, que le subrayé aquí, viene una cadencia reclásica de regla. Quinto, 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 cuarto, aquí, cuarto, quinto, quinto, primero. O sea, así de sencillo terminó la señora. Después de entrarme, una cadencia andaluza, cadencia del modo flamenco, yo dije, bueno, ¿por qué no terminó en una cadencia andaluza? Ella terminó en una cadencia preclásica, básicamente. En conclusión, esa obra es una obra neoclásica, con historicismo italiano, con españolismos, y que hace mucha referencia a nivel armónico a todo lo que tiene que ver con la vanguardia. O sea, ni donde desde el principio de la obra te entra ahí un acorde disminuido. Y toda la obra va entrando acorde disminuido. Cadencia frija, cadencia andaluza. Mucha tensión en toda la obra, en toda la obra hay mucha tensión. Entonces, voy a poner ahora desde el área hasta el final, y luego entramos a las preguntas y todo lo que me quieran hacer. Esto está muy marcado, pero espero que haya entendido un poco sobre lo que yo le estaba señalando y tal. Entonces, vamos a escuchar un poco desde la... Vamos a escuchar desde el área. Vamos a escuchar desde el área. ¡Gracias! 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 Dejo de compartir. Ya está. Hasta aquí ha sido mi aporte a este curso, charla. Gracias a Joel por invitarme. Espero que me... que hayan entendido, si necesitan alguna pregunta. No, Arely, gracias a ti por compartir todo esto con nosotros, que yo sé que todo el grupo está atento a todo lo que tú estás diciendo. Bueno, ahora vamos... yo sé que un poco tarde, así que vamos a hacer una breve... abrir el espacio para algunas breves preguntas. Si alguno quiere... Gracias. O también preguntas o comentarios también. Todo, todo. Entonces, no sean tímidos y aprovechen a la invitada que tenemos hoy. ¿Bien? ... Hola. Hola, me escucho. Hola. 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 Edwin, Edwin. Erwin, Erwin, lo siento. soy ciega este nada estuvo muy interesante, muy denso de verdad, sé que hay cositas que hay que sentarse más al detalle, verdad, pero sí pudimos captar bien la idea en el caso y las sesiones, verdad me gustó mucho me gustó mucho eso del análisis ese análisis de verdad que fue muy interesante todo el documento y toda la clase Sí, la presentación fue muy densa porque Joel me dijo que también quería una parte del contexto y en realidad el contexto es muy largo, yo tomé de mi trabajo solamente tres apartados y lo intenté resumir todo lo posible porque también considero que dentro de todo lo que tiene que ver con la mujer es muy importante también el contexto como como para poder entender es muy importante ¿alguien más? pregunten, pregunten los compositores de compositora de este grupo que son varios no se equivoques recién que a los músicos luego le dan mucho fuerte a los compositores bueno bueno si nadie se anima entonces bueno ya quedaría agradecer nuevamente a Arelis por compartir con nosotros de manera muy generosa todo su trabajo que yo sé que yo la he seguido muy de cerca ella incluso recuerdo que tuvimos juntos ahí en la biblioteca del conservatorio hurgando buscando aunque ella no encontró nada yo sí encontré muchas cosas ahí pero no agradecerte y bueno y agradecer a todos y todas las que estuvieron presentes les recuerdo entonces nos vemos el lunes igual de manera virtual seguimos las clases y bueno ahora al finalizar yo me voy a quedar con me voy a quedar revisando obras creo que Anthony y Luis me dijeron que querían revisar unas cuantas cositas entonces por favor quédense y a todos los demás bueno pues muy buenas noches muchas gracias adiós ay gracias vamos a ir gracias